Buenas tardes, mi querido Departamento de Español. Les mando un saludo desde mi rinconcito rural del pueblito de Peralillo, en el Valle de Elqui. Y estoy con mucho gusto cumpliendo con lo que me pidieron de recordar algunas anécdotas y los primeros tiempos en el Departamento de Español, porque vamos a celebrar varios años del Departamento. Y les quiero decir que cuando supe que iba a trabajar en el Departamento de Español me dio una enorme alegría, luego de ocho años separada de las aulas universitarias chilenas, porque hice clase en Estados Unidos, fue lindo volver a pensar en que iba a volver a hacer clases a personas de mi nacionalidad, que compartíamos la misma tradición y una misma historia, bastante dolorosa en ese tiempo ya con la dictadura, pero nuestra historia al fin. Y la primera clase que me tocó hacer en el tercer piso de la Facultad de Educación, Humanidades y Artes fue de poesía chilena, y me correspondía entonces enseñar Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros, también Vicente Huidobro, en fin. Fue muy normal, por decir así, la enseñanza de Gabriela Mistral, pero la cosa se puso un poco más difícil cuando empecé a hablar de Neruda, porque noté sorpresa y un poco de incomodidad en el curso. Y después me explicaron mis alumnas y mis alumnos, después de la clase, que no se debía enseñar así Neruda. O sea, en primer lugar, que no había que hablar mucho de Neruda, y que si uno hablaba de Neruda, como que había que hablar de los 20 poemas de amor y eso era todo. Fue mi entrada, con esa mezcla de gozo y estupor, a una universidad vigilada en dictadura, pero universidad chilena, al fin. Quiero recordar con especial gratitud la hospitalidad, la guía siempre presta y muy cariñosa, la acogida de don Romano Vallebuona y de don René Cano. Hasta mucho después de jubilar, don Romano Vallebuona me iba a visitar a mi oficina y conversábamos largamente. Y también compartí, no solo dentro del Departamento de Español, con don René Cano y su encantadora esposa Maruja, sino también en las termas de Catillo, donde veraneábamos más o menos en el mismo tiempo. Del Departamento de Español tengo gratísimos recuerdos de las primeras reuniones a las que asistí, y de la simpatía que había en cada una de las personas que lo componían. La cooperación que tuve de la que entonces era la secretaria, Emilia Hurtado, que me ayudó incluso a hacer trámites bancarios y cosas así. Y entonces, es verdaderamente un placer para mí que me recuerde el Departamento de Español. Felicito la labor que está haciendo Patricia como directora del Departamento. Y quiero decirles que para mí fue muy especial, y lo sigue siendo, todos esos años que trabajé ahí, especialmente la creación del PIEM, el programa de estudios de la mujer, y mi entrañable amistad con Iberna Alverde, cuya falta todavía es un vacío muy grande en mi vida. Les mando un abrazo cariñoso, y espero encontrarlos este enero en la Feria Internacional del Libro. Que estén muy bien, y me gustaría mucho si me mandaran las participaciones del resto de los colegas para poder disfrutar de estas conmemoraciones desde acá. Chao.